Hola, mi nombre es Marlon Acosta, me fascina vivir la vida, me encanta estar en la universidad, sobre todo en la universidad católica, me encanta vivir la vida extra y vivir la vida tal y como ven. ¿Qué tan cierto es que bailar pegados es bailar o es manía depravado? Pues depende de la mujer, si la mujer propone, el hombre dispone, si das suerte.